Música Dime corazón que hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón Dime corazón Dime corazón que hacer Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Y está conmigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón ¿Quién puede rescatarme? No puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón Ay dime Ay dime Corazón Corazón Oh, oh, oh